Hola que tal, chiquita Hola que tal, yo soy Surikata Man, el Hakuna Bata de tu corazón La Surikata más peluda del mundo, no mentira Quería pedirles disculpas porque, o sea, me hemos sentado a tiempo Estoy cambiado de estudio ahora, estoy en un nuevo estudio Mi antiguo estudio pero ya, con cosas nuevas Y cambié de TV pero no funciona, me mamaron hijos O sea, yo lo quería hacer, duplicar como doble pantalla de la compu Y acá para que salga el video y que te esté hipnotizando Y te diga que te suscribas al canal de Surikata Man Pero ya, voy a poner el antiguo que estaba, es más grande, esta es más pequeña Y me estuve perdiendo un tiempo, lo sé, acá les dejo el video Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, bacho Ahora me entienden? Me complicado, ¿no? Hay violado, ¿no? Y pues nada, decirles que los extrañé ¿Por qué estoy con la tacita? Porque me gusta tomarme azucito así En la edición, estaba más de media hora comiendo Hay más de 30 minutos perdidos acá Y bueno, como hicieron por ahí, yo me presento Yo soy Salikata Man Ajá, con la matada de tu corazón Si estás viendo por primera vez mi video Te pido por favor, por favor Que no te cuesta nada, dale un likecito Ya, un pelgaras digo Nada te cuesta Ni un pel... Es que de verdad me cuesta a mí editar y bastante, ¿no? Y grabar y todo, ¿no? Y así Y para aquellas personas que no conocen que son de estos países Son como... Azucitos, son azucos Es azucos No sé de qué forma está hecho, pero es rico Si alguna vez has visitado La Paz Más que toda La Paz, creo que esto solo hay en La Paz, creo No, no, no Siempre estoy en mi cuarto Nunca salgo Y... Si no comiste esto, pues no Déjame decirte que Ni eres paseño Ni has visitado La Paz Porque... Comer esto No sé si se ve acá Y así Y me estuve ausentando mucho tiempo Ya, ya, mucha mierda ¡Vamos con la intro, Juan! No, 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 no esa intro La otra intro La de los pesitos, señor Oye, Lucho Ayúdale, por favor, eh Está bien, señor Producción Puta la madre, hijo de... No, pues esa es Junsu La otra La otra La otra No, esa, la otra Solo hay los pesitos, señor Ya iniciando el video Y como siempre Con el auspiciador Leche de gloria No sé cuándo La leche es negra Un pinche producción de mierda Oye, ¿cuándo? 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 ¿Cuándo la leche es negra? ¡Ajá! ¡Se mamó! Bueno, ya Me estoy terminando Como trata el video Yo mandé mensajes A uno de mis amigos No, a uno A muchos de mis amigos Y el tema acá es que Me tienen que decir Mi personalidad O sea, que me describan En dos palabras Como puede decir Alex Te escribo en dos palabras Peso, hijo de puta Ya son tres palabras Pero ya, bueno, o sea Algunos centímetros más tarde Así está Jun Así que quédate en el video Y vamos a ver Qué dicen los chicos ¿No? Y así Mientras tanto Seguimos tomando Nuestra leche oscura Negra Leche Leche de poder Diablo, señorita Bueno Como ya ponemos En el video Entonces Me mandan Preguntiones Amigos Y demás Y así Esta persona dice Que soy Daro Y divertida Divertido Si Zaro Tal bien Si lo soy Lo soy Bueno Seguimos con el video Y esta persona Dice que soy Igual divertido Dramático Chiqui baby Ya sé que eres tú Y si 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 dramático Si siempre Y divertido Tal vez por eso Tengo un canal De youtube Loco y alegre Loco y alegre baby Loco Loco Oh Si Loco por ti baby Ya Besos Cosa de mierda Y alegre Y alegre Si 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 Nunca Me van a ver llorar Casi nunca Que quise Esta cosa es real Hijo Esto me lo dice un amigo Y Gracias bro Soy un crack Obvio que soy un crack Bueno Si este video Llega A No sé Unos 20 likes Hacemos Un Directo En facebook Y ya Si Buen amigo Y primo Soy un Arizón Y digamos Que si Soy un Arizón Y buena onda Ya son Tres palabras Besos Ya Mentira Besos Papi Ojalá Un día Tú y yo Solas en un cuarto Viendo Netflix Ya Bueno Este es de mi Buen amiga Y Dice ¿Eres divertido? Todos dicen Que soy divertido Ok Ok Un día Vamos a hacerlo Algo divertido Y un Casano No No soy No soy un Casano Ni novia Tengo Nah Mentira Besos Mi amor Ya Ya Oye Oye Me ama Pendejo Ya Y también Nos sigue Que Soy simpático Y chistoso Gracias Güey Ah También dice Que soy un Pendejo Pero bueno Pendejo Pero bueno Ah Gracias Ok Bueno Hasta ahí Ah Me faltó Me faltó Que soy un Soy perfecto No En ti Ahora No No soy Pero Gracias Espero que le des like Y tus amigos Igual le den like A este video Bueno Creo que eso Fue todo Por hoy Este video Hace corto Pero para el Próximo video Ya O sea Para el Próximo video Yo supongo Que ya va a haber Mejores cosas Bueno Ya llegamos Al final del video Y por favor Por favor Suscríbete Actíbanos La campañita Por favor Dale tu Hermoso Y peludo Like Peludísimo Y Nada Pedite eso Sigue Si este video No sé si es mucho pedir Si este video Llega a 30 No es casi nada La like que me hizo daño Nada Si este video Llega a casi 30 likes Vamos a hacer un video Grabando Y Molestando Coqueteándole A Chisho Amigos En uno de sus directos Vamos a ver Cómo se pone esta cosa Y Demás Ya saben Así que Den like Y vamos a hacer Ese es de Toco Nachi Show Y pues nada Sugerite que te suscribas A este canal Y también me puedes seguir En Instagram También me puedes seguir En Facebook Que acá te dejo Las Las cositas ¿Con qué nombre estoy? Estoy Y También en la aplicación Like Y ya vamos a empezar Con TikToks igual Y nada Darte un abrazo Peludo Y grande Así que Cuídate No salgas de casa Sin el barbijo Y sin el Que pego Que pego Que pego Lo Yo ¡Gracias!